Hola amigos de Bravísimo, yo soy Mario Duarte y estoy aquí con ustedes porque vamos a charlar. Preferiría decir que simplemente soy un actor y un rock and rollero. No, pues yo empecé en el 98, precisamente en una telenovela que se llamaba La Madre, que dirigía a Don Pepe Sánchez. Porque no deja en paz, se consigue uno de su tamaño. Y desde ahí pues he hecho muchas cosas, digamos, que ustedes saben, algunas como Betty la Fea, la hija del mariachi. Y ahora es inocente. Amor en custodia, esas son como las que me han ido muy bien. Betty, qué gran noticia, qué gran noticia. Mario Duarte fue Nicolás Mora. Ahora me tiene que saludar muy bien. El mejor amigo y confidente de la protagonista de la historia creada por el maestro Fernando Gaitán, Betty. Sí, Betty, ese tipo está loco. Es amigo de la protagonista, es un chico tímido, más bien apocado ahí, como que no, eso sí es el gran amigo de ella. Tienen una relación como muy tierna, es lo que me acuerdo, ¿no? Y yo empecé ahí a darle y a construirlo y lo hice con el director Mario Rivero, a quien también si me está viendo le mando un beso y le debo muchísimo. Pero este personaje, además de su peculiar tono de voz, forma de caminar y gran talento para los números, se robaba las miradas por ese talento nato para enamorar a cuánta mujer se le atravesara. Yo imagino que tengo muchas cosas de Nicolás, pero no se las voy a contar aquí. Nada, digamos que puede ser que sí soy una persona de un humor ahí como de las situaciones y de cosas aparentemente sencillas, pero que a mí sí me hace mucha gracia como de la vida cotidiana. Nicolás sigue siendo esa voz que los colombianos le gritan en la calle a Mario y aunque en un tiempo, luego de que terminaran las grabaciones, el actor se sintió aludido. Hoy lo ve como algo hermoso. Pero que sí me opaco a mí, me parece perfecto también. Los actores esperamos que los personajes vivan más allá de nosotros. Todo lo que pasó con Nicolás y sigue pasando, solamente me parece que es fruto de algo que yo iré entendiendo con los años. Para Mario la actuación es un componente que no ha dejado de lado, solo que ahora te hace juego con la música. Pues he seguido actuando, hago cosas en teatro, ahora me dio por dirigir una obra musical que se llama Cuando seas grande, que se va a presentar próximamente en el teatro, en el Royal Center. Y de otras cosas, con mi banda de rock, La Derecha, tenemos planeado una gira de este fin de año como de despedida de La Derecha. Se llama Últimas Funciones. Yo sigo trabajando y trabajando. Bueno, voy a estar en la, estoy en la serie Bolívar, que se estrena pronto en el canal Carcol, que es una súper producción y me invitaron a participar y bueno, ahí estoy. Además a este músico bohemio de pelo largo lo podemos ver disfrutando de su faceta como padre, junto a su pequeña hija. El amor que siento por mi hijita es como que me sobrepasa, entonces nada, tengo una hija hermosa, que tiene ya un año y pues que no me deja dormir muy bien, pero que yo de todas maneras me divierto mucho con ella. Todos amigos de Bravísimo, espero ir a visitarlos algún día a los estudios y por lo pronto espero que me acompañen cuando seas grande, en las últimas funciones de La Derecha y pues que sigan divirtiéndose con Nicolás Mora en Betty la Fea. ¡Gracias!